Como ustedes todos saben, esto es una respuesta de estilo casi, pero además obedece a la realidad. Todos quienes ocupamos cargo de confianza política tenemos nuestros cargos a disposición del Presidente de la República, queda claro. Pero no se han planteado remociones en el Ministerio de Seguridad Pública. El tema de los enfermeros asesinos ocupó buena parte del Consejo de Ministros de hoy. Hubo informes de los ministros Bonomi y Venegas. Intervinieron varios secretarios de Estado aportando diferentes puntos de vista. Y la conclusión fue del Presidente Mujica, quien instó llevar la investigación de posibles ramificaciones e implicancias hasta agotar todas las posibilidades de obtener resultados. Mientras esto sucede, el gobierno también analiza cómo instrumentar la propuesta del senador Colorado, Alfredo Solari, quien propuso una jornada de duelo nacional por las víctimas. La posición del señor Presidente es la de eventualmente llevar a cabo una jornada, sí, pero fundamentalmente una jornada por la vida. Una jornada donde pudiéramos todos juntos, los uruguayos, reflexionar acerca de todas estas situaciones que están llevando a que se destruyan vidas humanas. Por otra parte, hubo respaldo del Presidente Mujica a la metodología utilizada por el Ministerio del Interior y la Policía de mantener reserva en las investigaciones hasta reunir elementos contundentes para enjuiciar a los responsables de los crímenes.